El pasado 17 de noviembre se cumplieron los dos años de la implementación de este plan de descontaminación para Temuco y Padre las Casas. Una estrategia creada por el gobierno que busca mejorar las condiciones medioambientales a través del trabajo en conjunto de la ciudadanía con diferentes instituciones y organismos como el Ministerio de Vivienda, CONAF, Servicio de Salud y Municipalidad de Temuco, entre otros. Hoy día podemos señalar que tenemos un plan altamente valorado por la ciudadanía, ya hemos beneficiado a más de 6.000 familias en Temuco y Padre las Casas con el programa de recambio de calefactores, pero al mismo tiempo otro programa importante de este plan es el aislamiento térmico de viviendas, donde hasta el momento se han entregado sobre 9.000 subsidios beneficiando a distintas familias. Y esto nos tiene contentos porque no solamente con mejorar la calidad del aire, también estamos entregando un beneficio económico que va directo al patrimonio de las familias y eso nos ha permitido mejorar la calidad de vida en general. El diagnóstico inicial de este plan daba cuenta que el mayor factor contaminante de Temuco y Padre las Casas es el uso residencial de leña, lo que a su vez se traduce en el aumento de enfermedades respiratorias durante la época invernal en ambas comunas. Y de verdad la situación de Temuco y de Padre las Casas ha cambiado en forma radical, pero también ha cambiado en términos de la conciencia. O sea, yo creo que esto que pusieron en este llavero que hicieron, si yo puedo también tú puedes, tiene mucho sentido. O sea, creo que la mayor parte de la población está entendiendo que debemos mejorar nuestra forma de calefaccionar, y con eso vamos a contribuir no solo al tema del humo, sino que a mejorar la calidad de vida y la salud de nuestra población. De esta manera, durante estos años se ha trabajado intensamente en diferentes frentes a través de diversos programas como aislación térmica para viviendas y el programa de recambio de calefactores, en el cual ya se han realizado 15 llamados, reemplazando 62.200 estufas. Gracias.